¡Suscríbete al canal! Bastante ruidos, bastante raros La verdad Así que bueno, veremos a ver lo que nos encontramos ahora Chicos, a ver, miramos aquí Eh, sí, lo primero, vamos a dejar esto la cinta Y, eh, vale Tenemos esto, el blason este, que lo cogimos, muy bien Pues vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí Porque ya sabéis, encontramos una especie de lápida En la que, bueno Misteriosamente quizás este emblema O este blason, pues Iría ahí, ¿no? Así que Vamos a probar suerte, se nos ha cogido la manivela Vale A ver, entra alguien Ha entrado alguien ¿Hola? ¿Qué es? Ah, vale, muy bien Nos golpean y no hay nadie Un poltergeist Oh my god ¿Qué coño es esto, tío? Un Grendling ¡Socorro! Eh, tío, no te pases Anda, a ver Hostia Hostia Me da a mí que este es el que escuchamos Los gemidos A ver cómo demonios te esquivo Chiquillo Eh, tío, déjame Ala, ahí te quedas Marbao Vaya, vaya Vaya, vaya Qué sorpresita nos hemos encontrado Pero bueno, ahí se va a quedar Muy bien Bueno Supongo que lo mejor es esquivarlo Bueno, ese sí Bueno, matándolo, pues Recibiremos algo Pero bueno Evidentemente La recompensa será mejor Si no le matamos Porque así Ahorramos balas y ya está Bueno A ver, entonces Vale He cogido esto He esquivado el bicho este Vamos a la media vuelta Lo primero vamos a intentar poner el El blason este Donde os he dicho antes Aquí atrás Porque me da a mí que esto va incrustado Ahí metido Este maldito bosque es un poco Tenebroso, ¿no? Ahí está, míralo Un zombie Un zombie Qué raro verlos aquí ¿Dónde ha...? ¿Dónde coño habéis aparecido? ¿Ose antes no estabais? No me comas, tío No me comas Que no soy comestible Venga, al suelo Ahí A comer CP Está muerto No, joder, tío Vale, ahora sí Descansa en paz Muy bien Sí, vamos A ver, este bosque es que es un poco Sí, es un poco tenebroso, ¿no? Porque además es que Tiene bastante recorrido ¿Esto qué es? Una estatua Nada Las estatuas El puzzle este de las estatuas El acertivo de las estatuas Ya sabéis que lo hicimos en plan Boleo, ¿no? Me salió sinceramente a la primera Y no sé ni cómo Bueno, es que Ni sabía cómo se resolvía, ¿no? En fin, con un poco de suerte Logramos hacerlo bien Así que, a ver, vale Aquí era lo de las lápidas estas Vale, aquí Donde supuestamente Tengo yo la sensación De que el emblema este Va metido aquí Vamos a ver Vale, efectivamente Muy bien Y lo está Más emblemas Más emblemas Hay tres Y tenemos dos espacios Vale Con lo cual ya mal Muy mal Bueno A ver Dado que La lápida izquierda Tenemos aquí más huecos Que supongo que irán Irán aquí metidos Estos emblemas ¿Verdad? A ver No puedo utilizar el objeto En esas condiciones ¿Qué condiciones? A ver Dos líneas verticales Una cruz Y tres líneas horizontales Podría tratarse De algún símbolo A ver No, pero no tiene esto nada raro ¿Verdad? La vuelta A ver Ah, mira Hay un botón Ah, vale, vale, vale Tiene truco Vale, tiene truco esto Muy bien Genial Ahora sí Qué nervios Pues a ver Que esconde esto Chicos Que nos suelta ¿No? Vale, entonces supongo En base a lo que hemos hecho antes Pues todas las estas Podrán Pulsar el botón Vale Muy bien Entonces sí Van incrustadas Examinándolas antes En el sitio este Joder ¡Ah! A ver ¿Qué esconde esto? Está misteriosa ¡Hostia, tío! Vaya juguetito rico Una Magnum Una pistola, a ver Un revólver, sí, bueno, una Magnum Lo que viene siendo una Magnum Muy bien Vale, pues supongo que esto será completamente opcional, chicos Coger, bueno, tanto el emblema El emblema del viento, el blasón del viento Como, bueno, pues colocar estos tres emblemas en su sitio, ¿no? Pero, en fin, la recompensa es bestial, vamos Sin duda Es un arma, vamos, magnífica Siempre lo ha sido, la verdad, así que, bueno Vale, pues media vuelta Vamos a colocar la manivela, a ver dónde, por cierto Porque no sé ni dónde Ni dónde leches va Pero, no sé si A ver, el mapa Bueno, no nos hemos dejado en ninguna zona atrás Aparentemente Está todo examinado Vale Muy bien Bueno, pues sí, vamos a la media vuelta Venga Porque ya La cabaña La cabaña está más claro Que ahí no hay que hacer nada Porque está el El creer el biniense por ahí Deambulando Y aparentemente no había nada más Bueno Lo que tengo curiosidad es ¿Por qué demonios ha salido ese tipo ahí, no? Supongo que si no se le mata Pues más adelante saldrá En fin Esperemos que Bueno, tarde bastante en encontrarnos Muy bien, ¿qué tenemos? Un jardín A ver Se ha cortado Está estropeada Vale Veamos Me estoy fijando Y el diseño de esta pantalla Es muy parecida Esto le da un aire Bueno A la versión original, ¿no? Los que hayáis jugado a la versión original Esta zona sí Es bastante parecida Además hay perros, inclusive Que también estaban, ¿no? Hijo de puta que me ha visto Chucho, fuera A ver Sí, además es que es idéntico Es que no solamente es La apariencia del escenario Joder Que se come Sino también los perros, ¿no? Que también salían perros Salían tres perros Aquí salen dos Pero bueno Vale, entonces Bueno, tengo una idea Sí, chicos Tengo una mínima idea De que Bueno, siguiendo por aquí Se llega a la mansión encantada Esta, la mansión Sí Me parece que era así Mención encantada Un mansión embrujada O algo de eso Pero Sea la mención que sea Pues este camino Lleva A dicha mansión Chicos Sí, míralo Es que esto Lo recuerdo Que es bastante parecido Bueno Como ya les dije Es que bueno Casi todo el juego Vamos a decir Bueno, algunas zonas En concreto Son muy parecidas A la versión original Esto por ejemplo La manivela Pues también es algo Algo épico Algo Bueno, que también se veía En la versión Original El puente La manivela Habrá que cruzar por aquí Me encanta Es que Simplemente Recorrer esto De nuevo De nuevo otra vez Viéndolo aquí Con gráficos Como Dios manda En alta definición Pues No sé Es algo que Se agradece bastante ¿No? Después de los años Que tiene ese juego Verlos aquí otra vez Pues no sé Motiva bastante ¿No? A ver ¿Qué te tomo? Es una cascada Un salto de agua Creo que hay algo detrás Pero no se puede ver Porque no se puede pasar Tiremos un poco La mierda A volar a otra parte ¿Esto qué es? Ah, no tenía batería Vale Esto es el elevador Que Evidentemente no funcionará Hasta que no se meta En esa batería Bueno Pues sigamos Nos queda Otro camino Que es por aquí Esta puerta Muy bien Genial Tenemos una planta roja Pero no se puede hacer nada Para coger Bueno Ya se cogerá Supongo que esta planta No va a desaparecer de ahí Por arte de magia Cuando demos media vuelta Pues Oh no Lombrites Oh my god Cusanos Pues eso Esa planta Se lo podrá coger Chicos Cuando Salgamos de aquí De esta mansión Aunque para salir Bueno Nos quedan bastantes cosas Bastantes Cositas En esta Gran mansión A la que todo Bueno Recordaréis un poco ¿No? Así que sí Vale Pues venga Vamos a empezar Por A ver aquí Tres puertas Esta La sala segura Es esta Me parece Que es la sala de guardado Donde hay un baúl Hay No sé si hay un spray Me parece también Y algo de munición Que va a ser que sí Lo primero es Bueno sí Una sala segura Y aquí esto ¿Qué es? Un recambio de batería Vale Y aquí Una cinta Nada Bueno Veamos La pistola Yo creo que ya Vamos a darle A darle poco uso ¿No? Así que como tal Vamos a dejarla En el inventario Porque es que Además apenas En munición Por ahora Y como tenemos Tres armas Bueno Cuatro Contando con las dos Escopetas Pues Yo creo que Será más factible Dejar solamente una escopeta ¿No? Con toda la munición Y la magnum También Venga Nos apañamos con esta Muy bien A ver ¿Esto qué es? Una lata De combustible Muy bien Pues venga A los zombies Que no se quieren morir Que estén en el suelo Muy bien Pues Salgamos de aquí Vamos a ver Donde Nos dirigimos Chicos Porque aquí La verdad es que Hay un montón de puertas Vamos a empezar Primero por mirar el mapa El mapa Si es que tenemos mapa Por cierto A ver Que va a ser Bueno si Está casi sin explorar Habrá que cogerlo Para ver Bueno todas las puertas Y demás Vale Bueno Esta está cerrada En la placa de la puerta Pone 001 Nada Oh my god Una araña Oh my god Oh my god No me comas Y no me escupas Vale Vale que tenemos aquí Una lámpara de aceite roja No está encendida Con lo cual el mechero A ver Vale ¿Qué tenemos? Una extraña silueta Se proyecta Sobre la luz rojiza ¿Tendrá algún tipo De significado? A ver Bueno de momento Vale De momento Esta lámpara Se puede encender Muy bien Luego ya que tenga Algún significado Pues habrá que Investigarlo ¿Esto qué? ¿Es un libro? Libro rojo What the fuck Nos vamos a poner aquí A leer ahora A ver Menciono que esto Hay que examinarlo Por dentro Para ver nada Unas simples Páginas vacías Una broma ¿Es esto o algo? Una cámara oculta Me pregunto Si servirá de algo Pues de momento Si no tiene Estos páginas Pues de poco va a servir ¿No? De poco uso va A ser el libro este Bueno vale Otra lámpara Muy bien Pues venga Vale Si nos fijamos Abajo de la lámpara Si efectivamente Se ve una Una extraña silueta ¿No? Como una especie de ojo Es como la sombra ¿No? Que eso Bueno Supongo que tendrá que Significar algo ¿Esto qué es? Ah un botiquín Vale Esto llevo un spray Me parece dentro A ver Ah no ¿Esto qué es? Mezclas Plantas verdes Y azules Muy bien Bueno Nunca está de más Coger esto Y más con las plantas Que por cierto Estas plantas Suelen dejar en veneno Si nos tocan ¿No? Así que una simple Planta azul Bueno simple no Porque Las plantas Rojas y azules No se pueden usar Sin combinar Vaya tanga tío Que hay aquí metido Joder Censurar esto Por Dios No me pongáis eso delante Por favor A ver Bolas de billar Dos, tres, cuatro, cinco y seis El orden no es nada significativo Aunque por otra parte Deja Deja algo que Bueno pensar ¿No? Estos números Bueno pues Ya lo iremos viendo Sobre la marcha Chicos No se si Bueno esto tendrá Algo que ver Con las lámparas Que hemos encendido Supongo que si Porque además Hemos encendido Dos de ellas Y casualmente El color Pues corresponde Con las bolas ¿No? Que es el verde Y el Verde y naranja Bueno Ah mira Además hay aquí otra Lamparita de estas No vale Pues esta es la dananja La otra que hemos encendido Es la roja entonces Vale Bueno De momento Vamos a continuar Lo más importante de aquí Yo creo que es el libro rojo Este que hemos cogido Lo demás Igual es un acertijo Que bueno Conlleva a coger Algo secundario ¿No? Como No sé Algún tipo de bala Algún tipo de munición Algún tipo de planta Spray No sé Pero El objeto más importante Era este A ver Y esto Esto como era Hay que empujar esta caja En el agujón Del suelo este A ver Ahora Vale Bueno Mierda Filipollas que soy Me pongo la caja Y me la muevo bien A ver Bueno Esto está claro Ya para que Chicos Vale No hace falta de vida Nada Para que no nos coja Esa Esa cosa Esa serpiente Lo que sea eso Pues se pasa por aquí Ya está Muy bien Que silencio Que silencio A ver Un mapita ¿Verdad? Mapa Casa de invitados Pues sí Muy bien Mapa completo Genial En esta pared Hay un agujero A ver Es un espero gigante Se ven ¡Abejas! ¡Oh no! Mierda A ver Hijas mías Dejadme Investigar esta puerta O estas puertas A ver Esta está abierta Vale Ah no No Eso no fue parte De nuestra De la Pero No es necesario Destruir Estarras No ¿Eso es la familia? Si 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 Se puede abrir Vale Bueno Si La voz Era un poco Familiar No Creo que era él Era Barry El que estaba hablando No se si saldrá aquí Ah no Era Wes Barry 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 Vale 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 ¿Qué tal? Tienes que preocuparte ¿No? ¿No? Pero no Estoy bien Creo que esta mansión Ha caído En mis nervios De todas De todas Creo que voy a salir Tenga agua fresa Para un cambio No te preocupes Solo voy a tener agua fresa Pero estoy suerte Que me voy a perder Algunos monstruos A la vez Vaya, Barry ¿Cómo pretendes que no me preocupe, tío? Me dices así por las buenas que hablas solo Está como un fantasma o algo Como si estuviera loco A ver Informe sobre la planta 42 Han pasado cuatro días desde el accidente La planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar Podemos afirmar que los efectos del virus T Son mucho más visibles en esta planta que en el resto El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped Huésped, perdón Así como su tamaño, al observar su estado actual Es difícil recordar su apariencia original En todo el globo, terráqueo ¿Terráqueo? Terráqueo, joder que no me sale No puede encontrarse nada como esto También hemos comprobado que la planta número 42 Adquiere los nutrientes que necesita de dos formas La primera es la raíz Que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano Justo después del accidente Un científico se volvió loco Y destruyó el acuario Desde entonces el sótano Parece una piscina Vaya Bueno, parece una carta un poco Misteriosa, ¿no? Se habla de la planta 42 Y que esto está completamente Lleno de agua La planta de abajo Vale Vale, se ha escuchado una puerta Me parece a mí O me lo he imaginado yo He escuchado un Sí, como una Una puerta que se ha abierto Una llave, a ver Mal rollo, chicos Esa puerta, si la he escuchado Vamos Clarísimamente Es abierto No sé si... Míralo Míralo, tenemos visita Oh my god ¿Pero cómo entras aquí, hijo mío? ¡Fuera! Venga, mete a mear a otra parte Guarro Vamos, Jill A por él Anda a la mierda Ah, estaba yo primero, tío ¿Por qué entras tú ahora a mear? Encima nos deja algo Un puñal Vale Muy bien Pues salgamos A ver Vale Tiene grabados Los números Tengo 01 Con lo cual Esta puerta es la que estaba Al principio De la mansión De la casa esta En la puerta izquierda Muy bien sunset De la mañana ... ... De acuerdo Pues venga Todo el mundo adentro, a ver Ah, vale, muy bien, un zombi he colgado Vale, esto ya nos deja un poco en dudas, ¿no? A ver, ¿este zombi está muerto? Eh, sí, vale, está muerto, pero evidentemente esto ya Nos deja algo claro, ¿no? En el momento que cojamos algo de aquí Lo importante es que el zombi se cae Bueno, eso está Más que claro, ¿qué es esto? Una pistola, autodefensa, ¿esto qué coño es? Nota de suicidio Tenía que hacerlo Hemos estado huyendo de esas cosas Ayudándonos el uno al otro para mantenernos en vida Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas Tenía que hacerlo Esas malditas cosas son malvadas No me quedaba otra opción Él habría hecho lo mismo de haberse dejado caer en mi lugar Vaya Un mensaje, a ver Linda, perdóname Nada No nos interesa el rollo este de cotilleo Nada Pues vamos a saltar esto Este documento A ver, aquí algo, ¿qué es esto? Munición de pistola, creo Sí, nada Vale, vámonos de aquí Porque este zombi está poniendo nervioso Aquí hay una puerta A ver Más por saco Se ha caído Se ha caído el zombi Bueno A ver, ¿qué es esto? Otra llave Pero no se pueden coger más objetos A ver un momento Esta pistola que hemos cogido No sé para qué demonios Sirve A ver Una pistola autodefensa Con balas de 22 calibre Hay una bala de menos en el cargador O sea que esta Este arma está tangada Nos han tangado con este arma Vaya timo Bueno Qué curioso Un arma con una bala solo Vaya Bueno A ver, pues No queda otro aquí Era el baúl, chicos A dejar cosas Para coger esta llave O bien Utilizar Estas plantas Que yo creo que sí Vamos a usar esta y esta Venga Vale Para ahorrar el El paseo A salva el baúl Muy bien A ver ¿Dónde está el combi este? Bueno Mientras que no Se ponga en medio de la puerta Muy bien Como si se quiere morir ahí Vale Llave sala de control Muy bien Pues Vamos a guardar, chicos Lo primero Parece que estamos aquí Vamos a dejar esta Bueno No Vamos a dejarla aquí Venga Aunque solamente tiene una Utilidad Que es un tiro Solo Vaya cutrada Pero bueno Con tal de gastar munición Contra algún tipo de Elmigo así Medio fuerte Pues todo sea bienvenido El libro este No vamos a dejarlo aquí La llave tampoco Aquí también Bueno Vamos a quitar esto Para coger la cinta Y guardar Venga, sí Vale Pues vamos a cortar aquí Chicos El capítulo Capítulo 5 Capítulo 6 Creo que es el 6 En el que estamos ahora Pues finalizado En el siguiente Bueno Exploraremos el resto De la mansión Iremos por las demás puertas Avanzaremos hasta el sótano Y bueno Veremos a ver que Nos encontramos ahí Así que Un saludo para todos Chicos Espero que Bueno Os esté gustando la serie Hasta por ahora Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!